Y me sentí fuera, le mando en el chat, y yo le dios con mis dos amigos, y estamos de aguacate. Y me dijo que él, Pablo, ese que hoy sentí que está bien. Y él, pues está en el palo reto, y no le dijimos, no tiene nada que abrirme en nada. Y él estaba en el palo, y él dijo que lo escribí en el palo, y él dijo que no, que no se importa. Él encontró un ator que quedó con su palo, y después iba diciendo que pasa loco. es el motor de laquilla y tal la que tiene que ser. Por fin, los jóvenes se vengan a la casa, que llengan las bolillas de vuelta, que llegan a esta de la luna, y ahí van a estar en la corte. Él les dice que no hay nada bien, hay que hacer una corte. Todos los jóvenes, pues ya nos pierdan, pues ya nos pierden con los millones de dólares, pues ya nos pierdan, que nos pierdan como yo, vamos a salir de la corte, vamos a salir de la corte, y nosotros podemos la corte, los problemas de la corte, y nosotros les decimos, ¿Usted le conoce a él? ¿Luego de que ocurrió esto, qué pasó? ¿Usted estaba tomando qué tiempo? ¿Ya, estaba tomando algunos días? ¿Yo hablaba, ya? Al rev Ledó, no podía acordar cada vez. ¿En qué lugar ocurrió hablo? Sí. Entonces hay que elegir la idea de a las manos de la mesa porque obligaciones delälltro de la parte de esa repetición, que laavam no Samuel se llama Theremin Federal Curie y la propósito策 de poder viajar con una estación de cor kimhart e pues de cabaas, y se accusan los matrimonios delictos mío de la roxión, esta ventana del tensegr modo, laictingó la nueva puko de B guests, en opciones de educación, en el que nos tí el que esto está diciendo que hay que estar en la casa de la asamblea actualmente en el mundo de aquí, hemos querido, ya que estamos en ese momento, estamos en esto en esto, no tenemos respeto y no tenemos queberarse, estamos en esto, no tenemos que ver que estamos siendo de respeto, un mayor riesgo a ver las 5 years de paso. Es el único que hay que hacer las las condiciones de esta desap останется. Bien, es que me parece que, por lo menos, no es más general, el mismo cargo, el mismo cargo de todo el país, el más fuerte la verdadero culpa. Lo que sí es, yo aussi, lo que yo noEU va a venir a la concedencia, pero que no me lo barca, lo que yo te baldque el pueblo de la갔ó, el pueblo de la�az, el pueblo de la extensión, lo que yo estoy diciendo que el pueblo de la Universidad, lo que yo no puedo hacer por mi significa que el pueblo, de esta tarea que se puede hacerla. Que se puede con el mundo. ¿Qué por qué no tiene tu tenencia? ¿La coche de igual a la opción y ¿qué ocurrió? La senava a la hospital. La senava a la hospital y la senava a la prensa de la hospital. El hospital se metió en la hospital, se metió en la hospital, y la cual había dicho la que iba a la hospital . Y cada una, pues, la check-on a la hora que se había en el hospital, y la que se había en el hospital, y después de que se había en el hospital, Sí, lo que le dijo, es que el que le dijo a la presidencia de la mesa, cuando no quiero bajar, y ahí le llaman el canal y el audio, la presidencia de la mesa, y estaba en el canal, cuando el caso entonces, y caigas, 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 y caigas. Y en este caso, aquí es el caso que yo, no lo voy a tener, porque el interés es el y la corte de la puesta con todo el entero de la ventana del bar. El mar, la ventana de la fiebre, la ventana de las estrellas, los 피ones de la chica, las que alcanza, las que alcanza la ventana. Tiene que ser la ventana. Toda la ventana, la ventana, la ventana. Todo el mal. Y ahora saltan tres, con dos, a una especie de su potencial. Por la que se dan todo el millón, No en Нав, prefidad. Pero en tu situación... Y no es la獄 hereja de la edificación social y llamaremos este director... ... prevented han mirar... Se ha anotherう, se ha another... Es sólo el que tengo atrás es laerta y está histerna contigo. Están Dave... Están Schwartz Pr accelerator ... ...no συνestad...